La azúcar en vez de la pública Capaz Capaz, digo, ¿no? ¿Qué son los móviles? Que son los móviles Variable y soledad, amigo ¿Qué te joder? Yo creo que era lluvia Hace mucho que no hay lluvia Ahí puse streamear Boludo, la primera fecha en Le Mans Fue un desastre con la lluvia ¿Para qué le quieren recrear? Veo el auto super brilloso ¿Ustedes también? Me imagino que por el clima este Auto Polish 10 de 10 Es el Juanete con un Fórmula Mazda ¿Alguien me explica? Desqualifier Me saco la puta madre ¿Podemos hacer alguna carrera anoche? No estaba en ningún plan No estaba en ningún plan Estaría bueno Estaría bueno Estaría bueno de noche Porque hace rato que no ¿Qué fue? ¿Desde Kialami que no corremos de noche? La que puede ser No, desde la tengo malos recuerdos de spa de noche Yasmarina la última Yasmarina la última Ah, yasmarina la última Yasmarina la última No hay mucho He hecho Yasmarina de noche gente Está muy bien Con los fueguitos artificiales cuando termine ¿Puedo estar saleado para Yasmarin en la noche? Bien, sería un poco L'Oreal, que pongan lluvias ¿Cómo? Espero si se inundó Ahí entré, ahí entré Y todavía no salí 40 Sí, voy a decir, gente, ya En un minuto arrancamos Listo, arrancando el fondo Bueno, ahí creo Sí que puede No sé quién está ahí con la reunión familiar Pero se me queda un ratito Bueno Subiré la dificultad a las gomas Epa Dale, Juanete, la concha de tu madre Un amor ¿Cómo? 22, faltan 2 1, porque no sé quién falta Pero bueno Arik también falta el listo Ahora cuando sé, 41 largo Porque si no, más que eso No voy a esperar Ya de motor ¡Panete! ¡Bueno, suerte a todos! ¡Vamos a morir! ¡Suerte, gente! ¡Suerte! Si podés, muteate Bueno ¡Súerte, gente! ¡Já ¡Vamos a morir! ¡Se te va a escuelas! No, no hay fantasma No hay fantasma Ok, bueno, iniciamos No hay fantasma Salimos, carrera Salgan al menú de carrera No toda la carrera, por favor Salganse todo, yo veo a Leo todavía conduciendo Salganse rápido Gracias A ver esta porquería Si se resetea el custom Las reglas del club Bueno Teóricamente, ahí está A mí por lo menos me guardó la configuración que tenía Denle listo a todos En un minuto largamos Se cayó alguien, parece Éramos 22 antes Salido sin querer al salir del todo ¿Quién le dio a salir del todo? No, especulación Especulación Ah, ok Bueno, se lo pierdo Yo estoy entrando Espeta Listo, par de agua por favor Rápido Gracias Ahora sí, suerte Banda Nuevamente Nuevamente Salgo 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 La 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 ¡Gracias! 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 ¿No eran 7 P2 hoy? No Sí, fue a Tónico Díaz Che, Laxo, guardate la pija, boludo ¿Eh? Guardate la pija, boludo ¿Voló, boludo? ¿Vuelando? Sí Ah, es cierto que hay que salirse Ni siquiera yo dije, bueno, sacó un quinto puesto Y... Salgan 6 y armo un lobby, malo No, boludo, un tiempo, boludo Le vas a sacar un ojo a alguien Ahora va a ver cómo pierdo todo Si Calio es Rosarino Espera, ¿funcionaba así la cosa? Le va a explotar el auto como a Floyd el otro día ¿Estás por acá? Sí, estoy de acá ¿Qué pasa? No, me salí en la esponja ¿Anda por acá? Porque vi que se le cayó Edu Sí, a mí se me cayó ¿Llegaste a meter alguna vuelta de casualidad? No, ninguna Ah, ok Me aparecía justamente Claro, me aparecía sin vuelta Y digo, bueno Quizá de casualidad tenías Una vuelta y Forza te lo saca, viste Lo que sea Porque si llegabas de una vuelta Y de casualidad tenías Un screenshot de la vuelta Te manteníamos Ah, claro No, no Se queda el fondo Bueno, bueno Lo que voy a hacer es Enchufarme Cosa de que no Tengo problemas con la batería ¿Se van a mandarse una línea ahora A enchufarse? No hay coso Ciro, el combustible Sí, tengo que ¿Cómo ves? No lo puedo armar desde antes eso Tengo que esperar a que cargue el lobby Y ahí lo cambio Así que Gracias igual No tengo No tengo Regado el cable Mierda Están mirando Igual Es el negro Mirando Mirando Tiktok Ah, si no es el negro Pobre Encima que falta Che Alando de remontada ¿Cómo 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 hiciste Edu Para Poder unirte? ¿Se arregló mágicamente O Tocaste a alguien? Eh, no Pasa que yo estaba Sin mi consola Entonces tenía que correr la nube La primera fecha La de Le Mans La pude correr Ahora sí Yo recuerdo Creo que se acuerda La nube Y ya Me dejaba Pero aún Ahora Ya está Pero creo que sí Bien Bien Sí, sí No No lo manifestemos No, no, no Para nada Pero bueno Me gusta que haya vuelto Bien Lovin Ya y luego El tuyo Y está Vos con el Con el Racing Venezuela Dime ¿Qué pasó acá? La bonanza del host O la bonadmin Yo confío en el ASA Sí En el traicionado ¿Cómo vas a confiar en el ASA? Ya Bueno, estamos todos en el Discord No hay falta nadie En el Discord Sí Falto yo Que entre este puto juego Ahí está Bueno Ok Hoy es el debut De WS Racing Venezuela Ojalá No lo hagan mierda Una buena anotación Para Para ustedes Vamos a hablar Un par de cosas Sí Ojalá Aclaramos un par de cosas Que salieron mal La fecha pasada Más que nada El tema de los relanzamientos Y bandera amarilla Bandera amarilla No hay adelantamientos Sí Al auto que está roto Lo pueden pasar El auto que está roto No puede pasar a los demás Eso por un lado Por otro lado Ritmo de vuelta previa Máxima 120 en las rectas Sí A menos que sea Dayton, Le Mans Es como una excepción Pero máximo 120 Sí Si quieren hacer la conversión Los que corran las millas Por alguna razón 120 son 75 millas Y después a la hora De largar Son 80 kilómetros por hora O 50 millas por hora Ténganlo eso presente Porque ya Es medio engorroso Tienen que poner Una sanción por eso Este Y bueno Nada Con el tema Respecto a velocidad máxima Pasó de que Justo uno de los líderes No lo respetó La vez anterior Y se empezaron A mezclar Entre el tráfico Eso no puede pasar Sí Así que Nada Ojalá no haya bandera amarilla Pero en el caso Que lo haya Respeten esas cosas Básicas Y bueno Ya después Algún admin Sea yo O Marian seguramente Se va a poner más en contacto Con los líderes De la gente Coordinamos Donde está cada uno Este Los admin Que están en la gente Por favor hablen Así que Nada Para que no salga Lo mismo que Cataluña Que bueno Justo la bandera amarilla Fue Este Una seguidilla De De falta de protocolo Tienen alguna duda Tienen tiempo Ahora antes De que arranquemos Bueno Ya había hablado Previamente Con Assassin Y Y bueno Ya me refrescaste Y ya estoy claro De todo Perfecto Pregunta El tema del clima De Que esté nublado Va a estar todo así En la carrera Toda la carrera Va a estar nublado La progresión está en uno Por ende Se va a poner un poquitito Más oscuro Pero Va a ser imperceptible No va a ponerse a llover No va a salir el sol Va a estar siempre nublado Que no es nublado Es Neblina Este Pero si El clima va a ser así Toda la carrera Yo tengo la misma pregunta De siempre ¿El orden Es escalonado O a la par? El orden Es a la par Pero El que tiene la cuerda ¿Sí? El que Lanza Un cachito Adelante tuyo Tenés que darle Un paragolpe Despacio No No sé dónde Clasificaste vos Para ponerte El ejemplo Práctico A los pedazes Sí No te veo Adelante Octavo Creo que Bueno Vos salís octavo Dentro de la GT Por ende Salís para afuera El auto Que tengas A tu izquierda Que saldría Séptimo Dale Eso Un paragolpe Tipo No más que eso De ventaja ¿Sí? Pero Podés ir Prácticamente a la par No No es la idea De que le deje Tipo Todo Un auto De distancia Porque Después se desvirtúa A todos los que vienen Para atrás Ok Bueno Marion ¿Querés decir Vos lo alargado? Lo digo yo Es lo orden Si querés Cérgale vos Mando de vos La orden Así que Ya tenés a mano Sí, sí Lo tengo a mano Tranqui Me encargo yo Y recuerden De vuelta Al igual que en Cataluña Poleman Sí Y todos los que están Clasificados De forma impar Tienen la cuerda Por ende Salen a la derecha El primero que llamo yo Sale por la derecha El segundo que llamo Sale por la izquierda Sí Chicos Me sacó El juego Déjame otra vez Reingresar Sí, tenemos un minutito Tranqui Los que están Listo Z Atomic Yo Bueno Fíjense Si ya va Terminando su estrategia Así ya Cuando vuelve Neta Lo podemos Cargar Mamá Qué Paracas ¿Qué está dando ahí? En los palancas ¿Qué está pasando? No sé quién Wagner que Te puedo decir Wagner Porque WS Racing Venezuela Me suena muy feo A mí la blues Es como El Buenísimo Sí señor Tranquilo Wagner Wagner A mí me dice Venezuela Dice BZLA BZLA Uh, perdón Z de corta caritas Claro Ahí está Hablar con propiedad Bueno Claro lo de la bandera Amarilla Claro Supongo también Lo de la bandera Vuelta previa Ya están todos listos Déjenme que los voy a ir Llamando ¿Sí? Y Nada Recuerden Primero que llamo por derecha Segundo que llamo por izquierda Igual si los voy a ir Llamando Salute Eh Y bueno Nada El polioman ya sabemos Que es Darius Así que Darius Vos por favor Tipo Frenate un cachiquito Un poquito antes De la curva 1 ¿Sí? Así ya Voy llamando tranquilo Y si no los llamo No se muevan Porque hay más de uno Que mete pausa Que se quiere adelantar O se quiere meter adelante Chicos Es Es sencillamente Están bloqueando El paso A la gente de atrás Así que Atraemos de que no Bueno Primero Darius Segundo Pieco Después tercero Vengo yo por derecha Este por mi izquierda Juanete Por derecha Arik Por izquierda Y que eso seríamos Nosotros los prototipos Déjenme que voy a frenar Acá de Atrás de Irving Bueno Dije atrás Pero Casi Después Poleman Por derecha De la GT Laxu A su izquierda Tendrá que estar Tancu Después Por derecha Nitrox Y a la izquierda Assassin Por derecha Viene Rajin A la par De Atomic Por izquierda Después Acompaña Z por derecha Y su carita Por izquierda Los dos muchachos Ahí con la Z Después Por derecha Floyd Por izquierda Vos Wagner Atrás de ustedes Vienen Por derecha Leo Land Y por izquierda Shaggy Después La siguiente fila Se compone Por derecha Cholico Y por izquierda Nix Y última fila Jackson Por derecha Edu Por izquierda A todos Tienen alguna duda Desconecto el mando Por eso Adelante Ok No pasa nada Ahora Tornillo Por progresar A la izquierda De Juanete Vamos Darius Vamos Vamos Adelante Gente Suerte Mucha mierda Lo que prefieran Recuerden que esto es 120 Y quedamos por hora La salida A la vuelta La salida es 80 Estamos hablando de Si no 75 millas Y 50 millas Y bueno El polo De la GT En este caso Es un bus Jackson Puedes elegir Que tan cerca Estás De nosotros Pero bueno Estás condicionado Por que tan temprano O que tan tarde Ságanos acá Así que Si querés dejar distancia De celo Nada más sea Tampoco Pero bueno Ten en cuenta Que no podés salir Antes que nosotros Pero Vamos a llevar Por esto ¡Gracias! Ser PET Yo osos Los 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 ¡Suscríbete! ¿Alguien puede ser que Bob Vasco muere tu nombre? ¿Alguien puede ser que Bob Vasco muere tu nombre? WC, ¿muera? El Werner, el Wessler No me acuerdo No estoy mal Creo que ya se es muteado No, me parecía que Alfa Linn iba más adelante Capaz me cayó No, soy un pelotudo Perdón, ¿eh? ¿Multín dos Ferrari en rojo? Pensé que era Ferrari en el que estaba con Bob Nix Ah, que no creo que ni nada Un pelotudo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chicos que piden bandera amarilla. Manden. La foto. Cuando termina la carrera. O mañana. Pero intenten que sea. Relativamente rápido. Porque. Nada. Para la bandera amarilla. Porque en general. Son las próximas 24 horas. Si no mandan nada. Hace un pario. Una descalificación. Ya ha pasado. Así que. Nada. Les recuerdo. No más. Un aluno contra el verso. Unos por preside. Unos por treso. Unos por treso. Unos por treso. Unos por cuatro. Unos por treso. Unos enos. S도ladım. Vamos sobreusalem por treso. Ciro, ¿cómo haces? ¿qué es hacer ahora? Dado que estamos mezclados los brotos con los GT ¿Dejamos pasar los GT? Sí, dejamos pasar los GT, lo está el líder, lo está que está ahora Ahí está, dale Todo lo que... Ahí está ¿Queda alguna más atrás? Sí, Jackson creería que sos vos, ¿no? Y que está terminando la última vez Cienciaria vos Bueno, en este Buenísimo, en este Ya podemos largar Terminado esta vuelta El punto A y el punto B El día de la jeté larga Jackson, vos intentá acoplarte No sé si llegas, pero Si quieren, nosotros dejemos un poquito de hueco Más que nada, para no largar Jackson No me va a pasar la recta Le recuerdo No, 80 para alargar Y la india, uno tras el otro Suerte nuevamente, gente Perdón nuevamente, Jackson Buena carretel Oca, oca No, 90 para acceder Oca Oca No, 90 para ar어난 ¡Gracias! 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 Vamos a seguir adelante... vamos a seguir adelante... ¡Gracias! 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 ¡Bandera amarilla! ¡Bandera amarilla, muchachos! ¡Bandera amarilla! Bueno, repetimos lo mismo, 120 de máxima En las rectas, 80 para alargar Ya saben esto, ya estuvimos repitiendo Bueno, Zucca, vos avísame Como los chicos avísame Ya estoy entrando Perdón al pedo, que no saqué en el medio Y no podía sacar el auto del medio del camino No pasa nada, alerta marrón, pero no pasa nada Si, perdón Pico, pensé que ibas a ir por adentro Me quise quedar pegado a la línea afuera y nada Bueno muchachos, ya en esta ya pueden relargar Bueno, Zucca, esta... Estoy... yo estoy por 130 La siguiente, no? Si, no, la siguiente Y mejor la siguiente Bueno, dejame que me acepte un poco, estoy a 150, si no Y no vas a llegar por... Voxx, probablemente haya cambiado el diarán que te... Ok Bueno, esta vuelta no, para todos los KTs, esta vuelta no Claro que viene, hay un poco de suerte Los KTs que nos están alcanzando, por favor, pasen por la izquierda Tico... Vos estás sexto, tenés que alcanzar a los... Menos ¿Me reiteran dónde están los líderes de la GTE ahora? Eh... estamos en la... el Corbon antes de Spoon Recién en el... de Spoon Herpy Ok, ok Bueno, creeré que no hay que tener mucho problema No sé cómo, estamos en el 130 Estupendo, no tengo idea dónde están ustedes Y están haciendo las SS de Senna Con labios colocados ¿O qué deciden para ir al trato de alcanzar el GTE? Eh... intentemos acelerar nosotros quizás un poquito y así damos espacio a ellos ¿Dónde... dónde están las GTE? Están del 130 Ok Ahora igual, ahora no vamos a hacer Ok, por mí hay que... larguen ellos, eh Acá hay un espacio y sobra Así que... Yo voy a ver un poco más rápido Así que... Igual voy a bajar el tiempo La... ya podemos arrancar en esta muchachos Así que la GTE... Porque parece bueno ahí Eh... si lo tengan en cuenta la P2 Que tenemos un GTE atrás Así que... Nada... Por si nos llega de cansar Cuando ya bandera verde la GTE... Eh... A ver si... Que pase nomás Exacto Ahora la ventaja ya A ver si... Que pase nomás Muchas�mos A ver si sí No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.